Continuamos en Cantabria por la mañana y de nuevo nos vamos hasta México. La semana pasada fue una de sus regiones en la que nos centramos y hoy, Cristina de Lozano, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a un jueves más. De nuevo cruzamos el charco hoy para conocer otras regiones mexicanas. Vamos a recordarle a la gente lo que nos comentaste la semana pasada en cuanto a tiempo, época del año para viajar y lo que hay que tener preparado para irnos a México. Bueno, pues hay que tener preparado en primer lugar el pasaporte. Necesitamos pasaporte para ir a México. Hay que recordar que necesitamos pesos mexicanos, que esos los podemos conseguir allí mismo. No hace falta cambiarlos aquí en el banco ni nada. Podemos o cambiarlos allí en una oficina de cambio o directamente meter la tarjeta al cajero, que muchas no te cargan comisión, pero hay que enterarse primero de cuáles son, y sacar los pesos para poder gastar allí lo que tengamos que gastar. Aparte de eso, pues lo de siempre, ropa más o menos cómoda, de todo un poco. Que no se nos olvide la chaqueta, sobre todo... No, que no se nos olvide nunca la chaqueta porque nos puede hacer falta. Y nada, muchas ganas de pasarlo bien. La semana pasada viajábamos hasta Chiapas y recomendabas cuál era el aeropuerto más cercano para irnos a esta región. Por los lugares que en el programa de hoy vamos a visitar, Cristina, ¿qué enlace desde Madrid o Barcelona, como decíamos la pasada semana, sería ideal para el viaje que vamos a hacer hoy? Bueno, pues depende, porque hoy tenemos como tres igual sitios, y para ir a uno se nos vendría bien un enlace y para ir a otro, otro. Para ir a Guanajuato, yo lo que haría es aterrizar en DF, y en vez de coger más aviones, me iría desde allí, o bien en autobús o bien en coche, dependiendo como... He estado unas tres horas, si no me equivoco, de la capital. Y si me fuera para la zona de Tulum, lo que haría sería volar a Cancún, o similar, por ahí cerca, por algún sitio cerca de Ribera Maya, y me iría ya directamente a Tulum o a Campeche incluso. Vamos a empezar por Guanajuato, si te parece, ¿qué es lo que podemos visitar allí? Bueno, pues Guanajuato es un sitio muy cool, con una vida cultural muy grande, y aparte de ser muy bonito. Entonces, no nos podemos perder allí su catedral amarilla preciosa, tenemos que pasar por el callejón del Beso, y tenemos que visitar a sus momias, que son así como muy famosas. Serán, pues, si no he entendido mal, unos hombres y mujeres que en un momento dado no pudieron pagar sus familiares de después un impuesto, entonces fueron desenterrados, y algunos se momificaron naturalmente, y otros pues simplemente no se pueden ver. Pero es algo muy, muy, muy famoso de Guanajuato. Y una cosa que a mí me encantó y que recomiendo hacer a todo el mundo, ya sea al amanecer o al atardecer, yo lo vi al atardecer y lo vamos a ver ahora en imágenes en algún momento, es subir al mirador del Monte Pípila, que se ve toda la ciudad entre montañas, y es una estampa muy bonita, es la que te llevas de Guanajuato. Otro de los lugares que nos recomiendas visitar en este recorrido hoy por México es San Miguel de Allende. ¿Dónde está situado? Pues está muy cerquita de Guanajuato, de hecho estos dos destinos van juntos. Si vamos a Guanajuato tenemos que guardar un ratito, pues una mañana o una tarde o un día para pasar en San Miguel de Allende, porque fue elegido el mejor destino del año pasado por los lectores de Condenast, o sea, de todo el mundo. Y dicen que es un sitio pues con mucha personalidad que lo tiene, que conserva muy bien el sabor de la tradición mexicana, porque no está lleno de moderneces y modernidades, ¿no? Es, guarda mucho de su esencia sin perder comodidades, que todos los turistas nos gusta pues tener, pues eso, el buen sitio para comer, los buenos sacerdotes para pasar, etcétera, etcétera. Y es un sitio muy ligado a la independencia mexicana. Entonces yo creo que, aparte de bonito, es un destino interesante. Y es una ciudad patrimonio de la humanidad, Cristina. Sí, con muchas galerías de arte, con un montón de iglesias y de historia. Y la verdad es que merece la pena hacer casa hasta allí. No es lo vibrante que igual es Guanajuato, de cosas que hacer, pero sí que merece la pena visitarla. Si nos quedásemos por esta zona visitando estas regiones mexicanas, ¿tú recomendarías hospedarse en Guanajuato? Sí, yo me quedaría en Guanajuato porque tiene más ambiente, me da la sensación de que tiene bastante más ambiente nocturno que San Miguel. Pero, por ejemplo, si queremos paz y tranquilidad, igual San Miguel es la opción. Yo, concretamente, aquí me hospedé en un sitio que barato no era, pero era precioso. Eso sí se llamaba el Hotel Boutique Nena, me acuerdo perfectamente porque me gusta mucho. Y la verdad es que era una gozada. Encima, en el techo tiene una piscinita, pues claro, para qué quieres más, ¿no? Al atardecer ahí tranquilamente. Pero bueno, eso ya, cada uno que busque según su bolsillo, lo que le gusta, lo que le interesa y que decida. Además de la comida que nos comentaste la semana pasada, típica de esa región mexicana que hablábamos, ¿aquí podemos encontrar algo que sea diferente en México? ¿Hay en cada región algo propio? ¿O en general, más o menos, en cuanto a gastronomía, vamos a encontrar en todas partes lo mismo? No, sí que varía muchísimo la gastronomía de una parte desde otra de México. Lo que pasa es que como hay muchos ingredientes similares y como muchas cosas llevan maíz o tortas de maíz o cualquier forma que se le pueda dar al maíz, para un español, por ejemplo, es muy difícil distinguir unas tortas de otras, un tipo de cosa de otra. De hecho, muchas veces nos va a parecer que todos son enchiladas, que todos son tacos y que todos son burritos, por así decirlo. Pero un mexicano, un buen mexicano, sabría distinguir perfectamente y sabría decirte de esto, aquí es típico esto, esto y esto. Mi consejo es que preguntemos siempre en los locales, cuanto más auténtico es mejor, cuál es la especialidad, qué se recomienda y que ahí comamos. De todas formas, si no nos apetece, todo está súper bueno. O sea, es una tónica en México, que toda la comida está muy rica, entonces no hay problema. Y lo del picante, lo mismo. Por lo general, no te van a echar picante en la comida a dolor o incluso ninguno. Pero si queremos asegurarnos, pues tú le dices, por favor, sin picante o ponme la salsa a un lado y yo os encantado de ayudarte y de que no mueras comiendo picante. Bueno, pues ya hemos recorrido dos lugares, Guanajuato y San Miguel de Allende. Nuestra tercera parada va a ser en Campeche. ¿Campeche dónde se encuentra, Cristina? Pues bueno, Campeche estaría más o menos, si Guanajuato está aquí, y esto es México DF por aquí, y Cancún está aquí, pues estaría como en medio. De hecho, es un pueblecito que ahora se está abriendo como al turismo, bueno, un pueblecito de una ciudad, como al turismo más internacional. Y podría ser una muy buena parada si estamos haciendo un crucero, porque muchos cruceros hacen excursiones a Mérida, que estará a unos 100 kilómetros, y Campeche está, pues eso, muy cerca, y es un sitio mucho más desconocido y muy, muy, muy bonito. O sea, bueno, más que muy bonito, no masificado de turismo, muy mexicano, me pareció muy mexicano. De aquí destacas una terraza, ¿no? Sí, aquí hay un sitio que a mí me gusta mucho, que está en una de las plazas principales de Campeche, que es un restaurante, que se llama Casa Vieja, y aquí se grabaron escenas de la película Pecado original de Antonio Banderas, y en el Inaroyeli. El caso es que tiene una balconada preciosa con arcos, que da la plaza principal, y la verdad es que es una maravilla comer, desayunar o cenar ahí. Entonces, si pueden, merece mucho la pena, acérquense y vayan. Y además, da la casualidad que el sitio está decorado también muy curioso. Yo, una de las cosas que allí me encontré, era un ángel con un sombrero mexicano, ¿no? Que es algo así como muy simpático, que no se ve todos los días. Entonces, a mí me gustó mucho ese sitio. Otra de las paradas, Calakmul. Sí, Calakmul es un yacimiento arqueológico, si el otro día hablábamos de Palenque, en Chiapas, este es Calakmul, en Campeche. Y Calakmul y Chiapas estuvieron ahí un poco a la gresca en sus buenos tiempos, y este yacimiento es muy diferente, porque así como el otro estaba bien excavado y se recorría muy cómodamente, este está comido por la selva, pero ya lo van limpiando bastante. Entonces, está como un intermedio de, todavía no 100% preparado para turistas que lo vean cómodamente, pero sí que está lo suficientemente limpio y seguro para que puedas visitarlo, subir a los templos, rodeados de selva. O sea, es realmente muy bonito de ver, pero por lo impresionante del lugar y de la vegetación, ¿no? Te da una idea de cómo se vivió en la época y sobre todo, pues, de cómo ha estado eso de oculto y por qué no se han encontrado muchos templos hasta ahora. A mí me gustó mucho esta experiencia y recomiendo hacerla al que vaya. Cuánto antes mejor, porque esto en 10 años está lleno de turistas que queremos verlo todo, y estamos en todas partes. Entonces, a mí la visita Calakmul con un guía, recomiendo un guía, me pareció una pasada. ¿El guía se puede contratar allí mismo en el yacimiento, hacerlo en Campeche, o cuál sería la opción? Yo lo que haría, estando en Campeche, sería acercarme a los servicios de turismo de Campeche y preguntaría allí. Allí seguro que les informan de todo, cómo tienen que proceder, y creo que es la mejor idea para no pillarse los dedos. ¿Y para llegar al yacimiento desde la ciudad? Pues ahí habría que recurrir a transporte. Yo creo que... Público lo vi complicado. Yo no vi que iba a ir allí ninguna palabra. Nosotros fuimos con una furgoneta alquilada por nuestra cuenta y creo que sería lo suyo. O igual un taxi se puede negociar a un precio y encontrar un taxi seguro, pero bueno, yo creo que con una excursión de autobusito con otros turistas estaría bien. Bueno, de todos los lugares que llevamos recorridos por México desde la semana pasada, y en esta han sido todos de patear y visitar. Pero creo que también has reservado un hueco para todos aquellos que piensan en México como lugar de playa, ¿no? Tú has elegido Tulum. Sí. A ver, el pueblo de Tulum no es especialmente bonito, de hecho diría casi que es hasta feo, pero tiene una cosa maravillosa que es su playa. Si ustedes piensan en un paraíso en la Tierra, seguramente esté en Tulum. Yo soy de Santander, llevo viviendo con el mar al lado siempre, pero una playa como esa no la había visto nunca. Es una cosa súper bonita, es súper agradable estar allí, te puedes bañar las 24 horas del día con total seguridad. Y vamos, yo si he llegado a llegar allí el primer día no veo ni Guanajuato, ni Campeche, ni Calakmul, ni nada. Que es fantástico, pero vamos, si quieren desconectar, si quieren relajarse, Tulum, seguro. O sea, maravilloso. Cuando pensamos o cuando vamos por internet o vamos a una agencia de viajes, Cristina, y buscamos destinos en Cancún, Riviera Maya, todas las opciones precisamente económicas no son. Tú sí que en Tulum conseguiste localizar un alojamiento, ¿no? Sí. Que une las tres veces esas que buscamos todos. Bueno, bonito y barato. Ahí estábamos viendo las imágenes de las playas. Ay, madre mía, me encanta. Es que yo lo vea y quiero volverme ahora. ¿Cuál sería este alojamiento que le recomendarías a los espectadores? Pues lo que hay en Tulum, y no hay solo este, la verdad es que hay varios, son muchos sitios ecológicos, no son resorts de pulserita y piscinas, no, son establecimientos ecológicos. Entonces, hay unos cuantos, yo en el que estuve es en el Dos Ceibas, que la habitación vale por noche unos 50 euros, me parece un precio súper asequible. Son, hay cabañitas y hay como apartamentos, con cocina incluso y todo, que cumplen todas las normas ecológicas, pues eso, consumen, tienen placas solares, la electricidad pues no se puede dejar no sé cuánto tiempo, pero, o sea, estaba todo súper cómodo y este sitio está al lado de la playa, o sea, está en la playa, y entonces tú te despiertas por la mañana y bajas, te levantas de tu hamaca, que está afuera tranquilamente, y bajas a la playa, te bañas allí y así, así, así. Y es fantástico. Oye, a mí me gustó muchísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Sería una buena opción, por ejemplo, en el recorrido que hemos hecho hoy, viajar Madrid-México DF y hacer el recorrido por todos estos lugares acabando en Tulum con unos cuantos días para descansar de lo que hemos hecho primero? A mí me parece que... ¿O es demasiado? Creo que es demasiado. O sea, para hacerlo sin coger ningún avión de por medio, creo que es demasiado, demasiado largo, a no ser que tengamos un mes, que entonces pues vale, porque de Guanajuato a Tulum hay una tirada muy grande. Entonces yo lo que haría sería ir a México DF, Guanajuato y Costa Miguel de Allende por un lado, y si queremos Campeche, y el otro sería Campeche y la parte de Rivera Maya, porque si no creo que nos vamos a cansar un montón. O sea, y menos de 15 días, pues no iría, porque aunque una semana nos la tiremos en la playa, igual es demasiado una semana para estar en Tulum, aunque yo creo que podría vivir una semana en Tulum, pero no sé, yo no haría ese viaje. La ruta que hemos hecho hoy no es una ruta, son sitios que ver en México muy interesantes, pero no es una ruta al uso. En cuanto, económicamente hablando, te he preguntado gastronómicamente, pero económicamente, ya que no son sitios de pulserita, como bien has dicho, ¿cómo es México como país para pasar los días, para comer? Para comer a mí no me ha parecido caro, también depende de lo que queramos hacer, porque es un país muy grande, con mucha variedad, entonces tiene sitios, digamos, con mucha clase y muy caros, y luego tiene sitios que son más normalitos, y tienen precios normales, igual un poco más bajo del menú del día en Santander o en Cantabria, y luego tienes un montón de puestos en la calle que hacen una comida excelente, y que te valen regalado. Entonces creo que hay para todo, mucha variedad y para todos los niveles. El que quiera comer en su buen restaurante, gastándose un pastizal, puede, y el que no tenga un duro y quiera no morir de hambre, también puede, y encima va a comer rico. Entonces creo que es un punto muy a favor de México ese. Por último, Cristina, la semana pasada hablabas de su artesanía, y comentabas de los peligros, entre comillas, de que se te acerquen por la calle a venderte esa artesanía para pedir una ayuda. Eso era en Chiapas. No sé si de las regiones que hemos visto hoy también vamos a ver esa pobreza que nos comentabas, o si hay otras cosas típicas de estas regiones que nos podemos traer de recuerdo. No, ese tipo de pobreza o de situación, digamos, solo lo vi en Chiapas. El resto me ha parecido totalmente normal y no había ninguna historia que me llamara la atención por eso. ¿Qué podemos llevarnos a estos sitios? Pues, hombre, artesanías en todo México hay. También podemos llevarnos ingredientes de comida, que hay algunos que los podemos traer de vuelta, entonces luego, pues, para contar nuestras vacaciones de las que volvamos a casa a los amigos, pues, invitarlos a tomar algo mexicano. O para tener ese recuerdo, ¿no? También, también, no sé, igual pueden llevarse una botella, por ejemplo, de mezcal, que siempre asociamos en México con el tequila, pero en México también tiene mezcal, por ejemplo, que es como otro tequila, en realidad. Pero no es tequila, por favor, que no se me enfade ningún mexicano. Y está muy rico, y es un licor bueno y merece la pena. O, por ejemplo, podemos llevarnos para hacer mole, que es como una masa negra que no tiene ninguna buena pinta, pero luego la cocina sí está riquísima. Entonces, no sé, yo me llevaría igual a algo gastronómico de México. Bueno, pues, Cristina, nuestro recorrido por México acaba aquí. Muchísimas gracias. Una semana más. La semana que viene nos vemos y seguimos hablando de un nuevo destino. Y para todos aquellos que quieran tener más información, o bien pueden contactar contigo directamente, Cristina, a través de Twitter, Facebook, o la dirección de e-mail que aparece en la página, o bien visitar los diferentes artículos que tienes publicados sobre México, que son varios de esa visita que hiciste, por si se les ha quedado algo por anotar si están preparando su viaje. Me parece perfecto. Yo, todo comentario será contestado. Bueno, pues, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves, Cristina. Claro. Nosotros volvemos en tan solo unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!